mi gente andamos por aquí en florida y venimos a ver estos contenedores nos vinimos a asomar venimos todo un equipo aquí ahorita y no sabemos ahorita nomas nos vinimos a asomar a ver si aquí también tira no sé de qué tienda se está son puras bolsas negras como ve que ha de ver si verdad como que de comida de ser verán si se mira si huele si es que si se mira de comida si es pura comida vamos a ver en otra tienda andamos ahorita andamos este explorando ya venimos llegando en otros contenedores aunque sea una silla ya encontramos si si mira si sirve si si mire aquí andamos si mire esta buena tan buena y aquí aquí es la ultra si porque así huele la ultra pero solo que necesita uno sus guantes si ya no se puede agarrar más pero si la ultra aquí si huele a cosas y vamos pues quiere guantes quiere guantes ahora vamos al de allá enfrente en otra pero aquí es pura por acá abajo abajo son puras bolsas con aluminio y abajo igual mire aquí está otra este vaso pero es pura comida pura comida también verdad vamos a ver esta es que por ahí está un señor pura basura pura basura aquí ni para ver porque si es pura basura pura desperdicio vámonos mi gente por aquí llegamos en este contenedor y ahora aquí lo que se encontraron es uno de este nada más que está un poco roto de ahí pero yo pienso que si sirve para andar en el mar y lo vamos a llevar para estrenarlo porque todavía nos hace falta como dos días que nos quedemos aquí mire así es que ya hallamos ya hallamos dos cosas aunque sea roto ¿verdad? ¿si va a servir? está bueno no sé en 20 ¿en 20 te salió a ti? sí este nos va a servir el rato que vayamos mañana pues vámonos andamos ya recolectando aquí ya son dos cosas ¿eh? 20 le salió el rato que vayamos y y el rato que vayamos